El verano ha sido un poco fastidiado. Tuvimos a mi mujer que empezó a caer mala a finales de agosto. Ya se esperaba la cosa muy mal. Y entonces cuando empezó la temporada empezamos a dejar de venir, no podíamos venir. Quisimos estar lo máximo posible con ella hasta que pasó lo que tuvo que pasar. El baloncesto para él es todo. Se levanta por las mañanas pensando en básquet y yo creo que se acuesta pensando en básquet. Ha sido súper importante para él en sus procesos de recuperación, en la última operación que le hicieron. Y bueno, más que una pasión, es una forma de vida para él. Raquel es su ídolo, es la mejor. Mi hija quedó, vamos, encantada. No se lo esperaba para nada. Fue fenomenal. Ana... Desde hace seis o siete años que tenemos los pases nos ha perdido un partido. Chicos, chicas... Y además, con una pasión que vamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, muy bien. Ya vas escuchando música, ¿no? Sí, sí, sí. Lo entiendo como una forma de vida. Y como bien pone aquí en la camiseta, el baloncesto a mí me ha ido un montón a superar los diferentes obstáculos y baches que me ha puesto la vida en general. Mira, te hemos traído un regalito de Navidad. ¿Qué dices? Para pasar bien estas vacaciones y tal. Mira. Toma. Siempre han tenido una relación muy importante conmigo y a mí eso me hace lo que más feliz me hace el mundo. Solamente el venir aquí, el estar aplaudiendo, cantando y animando al equipo, esto es una pasada, es lo mejor que hay. Y yo creo que nos ayuda a todos. Estánils en... No. 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 Gracias por ver el video.